El Apóstol Juan, para concluir todo su relato sobre la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, escribe en el capítulo 21. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, no cabrían en el mundo entero. Y en el capítulo 20, versículo 30 dice, sin embargo, estas cosas se escribieron en este libro para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. El Apóstol Juan nos está diciendo que su Evangelio es suficiente para conocer quién es Jesús, de dónde vino, a dónde volvió, quién lo envió, su divinidad y lo fundamental de su obra salvadora por medio de la cruz. Juan nos dice que Él escogió los apartes más importantes de las obras y enseñanzas de Jesús para que nosotros podamos comprender los propósitos divinos y la razón de la venida de Cristo. Por eso, un buen lugar para comenzar a estudiar la profundidad de la obra, del mensaje de Dios y de la naturaleza de Cristo es estudiar el Evangelio de Juan. A Él, como el discípulo amado, el Señor Jesús le dio una revelación especial que Juan quiso que nosotros la conozcamos. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder de la Resurrección. Calle 49 2611 Galerías, Calle 49 2611. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org